La gama es una red. Por relación. Y ya. Paso fijazo y ya. Aparte tenemos que ir otra vez por la maleta y la sujetar otra vez. Sí, sale. Sí. Así que no, pero ve. Sí. Hay desayunos. Pueblo de aquí. Ah, ya. ¿Eh? ¿Te voy a mandarle una foto? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no. 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 No. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.